Lo que estamos viendo es que la crisis de combustible se ha incrementado en el vecino país de Haití y entonces todo lo que ocurre en Haití se refleja en el país. En ese sentido ya estamos viendo como las estaciones de combustibles en Dajabón específicamente ya se están llenando de motores, motores de tres ruedas como le llaman, demasiado difícil lo hay aquí ahora. ¿Está caro el gas? Sí, está caro, no tengo nada, 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 ahí estoy ahora. ¿Está difícil así? Difícil, difícil, difícil. Ese gasolina, Haití como dos mil quinientos pesos, un galón, un galón. Cada vez que hay una escasez allá se refleja aquí, porque para acá hay que tener que coger, ellos no tienen nada allá, todo lo que ellos consumen lo llevan de aquí, es por eso que ellos acuden. Eso se da en toda la frontera del país. Los precios se han disparado. Se han disparado, sí, es por eso. No, porque no lo dejan pasar todos juntos, entonces uno que es nuevo trabajador, y todos los que vienen a poner calor así, es la aduana que deben controlarlo, van bentos, van viejos, van puestos. Ahora mismo para el dominicano ya hay combustible difícil y buena situación. Por ahora hay cosas, otros ellos llevan allá por todo. Vamos. 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 Vamos.